¿Promoverían ustedes una reforma de las funciones de la Corte Suprema de Justicia para investigar a congresistas y a funcionarios públicos con fuero, candidato Antanas Mocos? Sí, me parece que es conveniente que haya más presión jurídica, pero lo más importante es superar una cultura en la cual se acepta la corrupción. Las encuestas internas de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Los empresarios creen en un 60% que los demás empresarios consiguen los contratos de obra básicamente a partir del apoyo al proceso electoral. Hay que hacer varias cosas adicionales a lo que usted menciona de la Corte. ¿Pero en qué modificaría esas funciones de la Corte a la hora de precisamente investigar a congresistas? No le puedo responder. ¿Por qué? No, porque no conozco el detalle y yo sé que me van a masacrar, pero... Pero profesor Mocos, sinceramente usted entenderá que tenemos que decirle que no puede ser que una persona aspire a la presidencia sin saber cuáles son las funciones de la Corte. No, pero en relación al juzgamiento de los congresistas. Ha habido una intención, varias veces han intentado quitarles a los magistrados de la Corte la posibilidad de investigar y juzgar a los congresistas. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en mantener eso. Pensé que había alguna otra novedad. Sí, podría ser, por ejemplo, generar otra instancia, porque por ejemplo tienen solo una instancia. Lo que decía la Corte no tienen donde apelar, por ejemplo. Ahora, ¿eso se resuelve logrando que las distintas salas actúen como instancias distintas? Me imagino. Por lo menos es una solución posible. O la sala plena funciona como segunda instancia para una sala. ¿Sí es posible o no? ¿Es posible que sean distintas salas las instancias? No, que se resuelva el problema de las dos instancias. Bueno, por ejemplo, ¿usted lo podría plantear una cosa así o qué plantearía para mejorar o para mantener o para endurecer? Mire, yo creo que se puede resolver el tema de la doble instancia, haciendo primera instancia con una parte de la Corte y haciendo segunda instancia con toda la Corte. Pero dejándoselo a la Corte. Dejándoselo a la Corte. ¿Y usted, candidato Juan Manuel Santos? Yo estoy de acuerdo con la otra instancia. Eso es algo normal en todo el derecho, no solamente en Colombia, en el derecho internacional. El derecho a un ciudadano, a una persona a la doble instancia es algo aceptado y yo agregaría esa segunda instancia. Es decir, no, perdón Claudia, ¿no le ha gustado cómo se ha manejado hasta ahora el tema del juzgamiento a los congresistas? No, lo que digo es que los ciudadanos sean congresistas o no tienen derecho a dos instancias y entonces yo le agregaría, en el caso de los congresistas que no son, creo que los únicos que tienen solamente una instancia, le agregaría a otra instancia. ¿Y como dentro de la misma Corte o con otro organismo ajeno? Dentro de la misma Corte, eso yo lo negociaría o lo acordará con las propias Cortes. Otro tema de mucha coyuntura que es el del asunto del M-19, de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Y hay un gran debate nacional en torno al hecho de que los exmilitantes del M-19 están en la vida pública, están sin problemas judiciales y los militares que participaron en la retoma del Palacio tienen la perspectiva de unas condenas grandes. ¿Estarían ustedes de acuerdo con una ley de amnistía o de punto final o de perdón y olvido para esos militares procesados por el Palacio de Justicia? Doctor Mocos. En el proceso contra el M-19, o con el proceso de paz con el M-19, hubo delitos de lesa humanidad que no fueron perdonados. Es decir, hay gente del M-19 que pagó cárcel. En esa misma medida, los delitos de lesa humanidad cometidos eventualmente por la Fuerza Pública deberían recibir el mismo tratamiento. No sólo por equidad, digamos, con el pasado, sino sobre todo porque hoy en día internacionalmente las leyes de punto final son muy mal vistas. Casi que se pueden volver cabeza de proceso sobre impunidad en un país. Entonces, antes se podía, hoy en... Ahora, ya en la época del proceso de paz con el M-19 había restricciones, hoy las hay tremendas. Hoy no se puede perdonar. Doctor Santos. A los militares se les ofreció en su momento y dijeron que no, porque el honor militar les impedía... Es decir, nosotros no somos... no nos pueden equiparar a los militares que están sosteniendo la democracia con unos guerrilleros a sueldo del narcotráfico que vienen a volar el Palacio de Justicia y rechazaron esa opción. Yo creo que en este momento los militares rechazarían esa opción también, porque eso sería como decirle ante la historia que los culpables... O que hay una culpabilidad compartida y creo que eso no sería aceptable. Pero va a quedar para la historia que hay una culpabilidad de los militares que vayan siendo condenados como está empezando a ocurrir. Ojalá a los militares se les respete el debido proceso, se les respeten sus garantías y puedan demostrar su inocencia. Si hay alguno culpable, los propios militares son los primeros en decir, si hay culpables, que los condenen. Es decir, usted no se casa con ese debate que dice, no creemos en el fallo o en la decisión de la jueza con respecto al coronel Alfonso Plazas Vega. Lo que yo he dicho sobre ese caso en particular es que al coronel Plazas tenemos que garantizarle la sociedad y la justicia, sus derechos, el debido proceso para que él demuestre su inocencia. ¿Usted cree que no se lo están cumpliendo? No, lo que estamos pidiendo es que se lo cumpla. ¿Por eso? ¿Por qué cree que no se lo cumpla? Él sostiene que no. Hay otro tema que es de altísima sensibilidad y vamos a partir de un hecho que es irrefutable, que las relaciones diplomáticas con el país vecino, Venezuela, no funcionan y están muy en camino de mejorarse, pero todavía no se están presentando de la manera como quisiéramos con Ecuador. Está demostrado que la mayoría de los jefes criminales de las FARC están en países vecinos. ¿Cómo convencer, por ejemplo, a Venezuela de que los combata, de que los busque, de que los entrega a Colombia, sabiendo y partiendo del hecho de que las relaciones diplomáticas y las formas diplomáticas con ese gobierno no funcionan? Doctor Mocos. Bien, yo creo que hay que hacer un mapa completo de la interdependencia. O sea, qué intereses tenemos en común, qué proyectos estamos haciendo, cómo ha evolucionado el comercio. Cerca de 300 mil empleos dependen de un mejoramiento de las relaciones con Venezuela y Ecuador. Hay que poner todo eso en el mapa y al mismo tiempo decir, hay grupos criminales que están utilizando la frontera o que la han utilizado, por lo menos en el pasado, muy probablemente en este mismo momento estén utilizando la frontera como parapeto, para esconderse. Y hay que pedirle tanto al presidente Correa como al presidente Chávez... Ayuda. Yo les cedo parte de mi tiempo para que termine. ¿En serio? ¿Cuánto le va a ceder? Para que termine. Yo les cedo parte de mi tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué piensa? No, es poner sobre la mesa la interdependencia y mostrar que dos fenómenos contemporáneos, narcotráfico y terrorismo, sólo se resuelven si hay cooperación internacional, si hay cooperación entre vecinos. ¿Y si no quieren? Si no quieren, pues tocará escribir en una placa de piedra que en tal fecha se previó que serían víctimas ellos de narcotráfico y de terrorismo si toleraban el narcotráfico y el terrorismo relacionado con Colombia. Gracias. Doctor Santos. La forma de buscar la cooperación de los países en la lucha contra el narcotráfico, como lo acaba de decir el profesor Mocos, y coincidimos en eso plenamente, es por las vías diplomáticas. Yo aspiro a mejorar esas relaciones. Yo aspiro a que si el pueblo colombiano me da su apoyo el próximo domingo, de las prioridades que tengo es tener buenas relaciones con todos nuestros vecinos, porque está clarísimo que cuando pelean los gobernantes son los pueblos los que sufren las consecuencias. Yo no quiero darme por derrotado antes de ensayar, porque el que se da por derrotado antes de ensayar está derrotado. Entonces yo aspiro a buscar las formas para tener una cooperación activa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que son, como también lo ha dicho el profesor Mocos, y estamos de acuerdo, enemigos comunes no solamente de los dos países, sino de la humanidad. Colombia no puede combatir el narcotráfico sola, eso está claro, y no puede combatir el terrorismo sola, eso está claro. Pero eso lo intentó este gobierno y no pudo, ¿qué haría distinto? Bueno, pues buscar los mecanismos diplomáticos y los diálogos necesarios para que los países puedan establecer la cooperación mínima necesaria. Y creo que si uno puede persuadir a los países vecinos que es en beneficio de todos tener esas buenas relaciones y entre los objetivos que esas buenas relaciones buscarían sería la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, todo el mundo sería... Entonces que sigan los jefes guerrilleros allá. ¿Cómo? Que sigan los comandantes de la guerrilla allá. No, porque entonces uno les dice a los... Mientras usted lo convence. Uno les señala dónde pueden estar. Pero eso ya lo han hecho. Ya lo han hecho. ¿Usted está esperando, si gana las elecciones, la llamada protocolaria de Hugo Chávez y de Rafael Correa Lunes? ¿La verdad? ¿La verdad? Sí. ¿Y si no lo hace usted? ¿Rompe el protocolo? No, no, es que los protocolos existen. Si no lo hacen, pues ya veremos cómo procedemos. Pero no voy a anunciar, como dicen, que yo voy a llamarlos yo. Pues el que debe ser el receptor de esas llamadas, generalmente, el protocolo internacional, la diplomacia, son los mandatarios o los presidentes que ganan. Si es que gano. Doctor Mocos, ¿usted espera esa llamada? Sí. ¿Sí? Sí.